En otras ocasiones ya he mencionado la frase atribuida a Albert Einstein Si la gente solo es buena o mala porque teme un castigo o una recompensa efectivamente los humanos somos una especie o un grupo lamentable Temo caer en la simplificación si afirmo que esta puede ser una de las claves del pensamiento religioso en lo que atañe a la moral Un comportamiento correcto se realizaría solo por obtener ciertos beneficios en este caso sobrenaturales Desde este punto de vista el ser humano necesita la religión o cree necesitarla para comportarse debidamente aunque la vigilancia al respecto suele ser muy terrenal para justificar la existencia del estado Richard Dawkins de manera muy irónica afirma que se suele decir que la gente necesita la religión cuando lo que necesita son policías Por supuesto yo creo que ambos casos son muy ambas visiones son muy simplistas y hay que observar todos los factores determinantes Todos muy humanos En lo que sí podemos estar de acuerdo es en que una moralidad en ausencia de vigilancia resulta más verdadera que aquella que desaparece cuando no está el vigilante sea Dios o el estado Aunque siempre habría que echar mano de las estadísticas no resulta complicado creer que una moralidad atea es más sólida ya que alguna clase de humanismo habrá reemplazado el más bien frágil credo religioso Humanismo, vamos a llamarlo así, creo que se entiende en este contexto aunque es una palabra también poliédrica y a veces polémica Aunque es habitual confundirlas, la moral y la ética no tienen el mismo significado La primera, la moral, alude a los hábitos y comportamientos de los seres humanos Y es posible definirla como el conjunto de normas de conducta válidas para una población o para gran parte de una población La ética puede describirse como la reflexión acerca de por qué es válida una moral La visión atea o naturalista suele insistir en que la moral nació con la vida social cuando los seres humanos buscaron unas normas uniformes para ajustar sus conductas y convertir la convivencia en más o menos previsible En gran medida la moralidad es producto de la sociedad y el individuo acaba interiorizando unos determinados valores diferentes según el contexto social existente que estimulan su conciencia acerca de lo que es bueno o malo Desde este punto de vista, la moralidad posee una naturaleza muy humana y relativa ya que según las circunstancias se favorece un comportamiento u otro Muy al contrario, las visiones absolutistas propias de la religión ocasionan muchos conflictos ya que las acciones más abyectas suelen justificarse en aras de un ideal trascendente Es posible que toda nuestra civilización esté impregnada de ese concepto de castigo y recompensa basado en una concepción inmutable de la naturaleza humana por lo que vamos a examinar el ateísmo desde un horizonte moral lo más sólido y amplio posible Trataremos de apartar definitivamente la práctica moral de toda creencia, práctica o filiación religiosa e introduciremos al hecho de que existen factores biológicos y sociales que explican nuestro sentido de lo que es bueno o malo Casi nada Un gigante intelectual como Bertrand Russell consideró las dificultades acerca de la consideración religiosa de que la conciencia humana estuviera originada en la divinidad Y es que en primer lugar parece que la conciencia dicta cosas muy diferentes a cada individuo En segundo lugar, la psicología ha ido dando respuestas a los diferentes sentimientos de cada persona Podrían ser las leyes causales, bases del método científico, las que nos ayuden a comprender por qué existe tanta diversidad en lo que motiva a la conciencia Es precisamente la introspección la que a veces conduce a olvidar el origen de los sentimientos y a convertirlos en misteriosos Si se quiere liberar a la ética de unas reglas externas, habría que poner en duda la visión religiosa de la conciencia En una línea similar, Carl Sagan consideró que el argumento de la conciencia como demostración de la existencia de Dios no posee demasiado recorrido Hace ya tiempo que los neurobiólogos mostraron una alternativa al explicar que la conciencia es una función que depende del número y la complejidad de las conexiones neuronales del cerebro Respecto al argumento de los religiosos, según el cual si el ser humano es moral es porque Dios existe Carl Sagan estaría en la misma línea que Dawkins cuando señala que la selección natural nos puede dar muchas explicaciones sobre nuestro comportamiento La adquisición de conciencia sobre nuestro entorno hace que comprendamos muchas cosas y ver lo que es bueno para nuestra supervivencia Aunque la ciencia no pueda decir demasiado sobre la ética si es capaz de examinar la causa de los deseos y los medios para realizarlos Al no existir argumentos para probar que determinada cosa tiene un valor intrínseco habría entonces que aceptar que las diferencias son una cuestión de gusto y que no existe una verdad objetiva Este subjetivismo tiene diversas consecuencias La más evidente es que conceptos como pecado o virtud se anulan al solo poder ser algo bueno o malo en función de unas causas concretas Desde un punto de vista biológico pueden comprenderse también los valores como producto de la evolución entendidos como lo que resulta agradable o desagradable en función del ambiente No es posible deducir desde estas concepciones éticas desprendidas de todo origen sobrenatural otro de los conceptos claves para el pensamiento religioso la idea de un propósito cósmico o divino en la existencia humana La objeción de los partidarios de valores objetivos apoyada en las supuestas consecuencias inmorales derivadas de este aparente relativismo puede ser refutada apelando al deseo y rechazando la creencia Efectivamente, los deseos pueden ser personales o impersonales pero difícilmente podrán ser estimulados por una creencia abstracta en lo que es correcto y sí, por ejemplo, por la educación y el conocimiento La felicidad general no necesita una sanción por parte de un concepto absoluto del bien y tampoco se convierte en algo irracional al basarse en deseos individuales También habría que dudar de la racionalidad o irracionalidad de los deseos ya que solo se ponen a prueba con la valoración de los demás conduciendo o no a la satisfacción o a la felicidad Los deseos son, a veces, grandes y generosos en ciertas personas apoyados además en las grandes teorías morales por lo que adquieren una nueva dimensión al tener la ambición de ser elevados a categoría universal El filósofo John Nestlé Mackey, al que ya dediqué un vídeo considera que el mundo natural explica, gracias a la evolución la moralidad, la conciencia y el valor como actividades humanas Este autor clarifica cuáles son las consecuencias morales del ateísmo ya que tantas personas, creyentes o no consideran que la religión sigue siendo necesaria para no desembocar en un desastroso nihilismo Así, Mackey considera cuatro puntos de vista principales sobre la naturaleza y el estatus de la moralidad El primero observa las reglas y los principios morales desvinculados de cualquier utilidad que pudieran tener estarían originados en algún tipo de divinidad y sustentados por la promesa de recompensa o la amenaza de castigo en esta vida o en la otra El segundo punto de vista, llamado kantiano, racionalista o intuicionista ve los principios morales como una normativa objetivamente válida formulada o descubierta por el intelecto humano y dotada de autoridad autónoma al margen de cualquier dios Un tercer punto de vista sostiene igualmente la existencia de principios objetivos válidos pero considera que son creados y sustentados del modo que fuere por la existencia de dios Finalmente, una cuarta opinión denominada humeana, sentimentalista, subjetivista o naturalista piensa que la moralidad es fundamentalmente un producto humano y social y de esta manera los conceptos, prácticas y principios morales se han desarrollado a lo largo de un proceso de evolución biológica y social Sería esta última perspectiva naturalista la que explicaría la existencia y la persistencia de los principios y prácticas morales ya que de alguna manera permiten a los seres humanos alimentarse y sobrevivir al limitar la competencia y favorecer la cooperación Sin caer en respuestas definitivas, Maki muestra la moralidad con su propio origen causal, parcialmente instintiva desarrollada a través de la evolución biológica y transmitida de una generación a otra en forma de valores culturales El enfoque naturalista adquiere una fuerza evidente cuando se observa que no hay un consenso definitivo en la humanidad sobre lo que es vicio o virtud La perspectiva religiosa se viene abajo definitivamente por dos motivos principales La moralidad sufrirá una debilitación evidente cuando no exista la creencia religiosa y también, de forma obvia, debido a que se subordinará siempre a otras preocupaciones más trascendentes cuando exista la creencia, como es el caso de la salvación personal Richard Dawkins, biólogo neodarwinista, a veces llamado así de forma despectiva considera que nobles impulsos como la amabilidad, el altruismo, la empatía se originan en el cerebro y se dirigen en primer lugar a la familia cercana pero pueden extenderse como norma general No voy a profundizar en la visión genética de Dawkins que creo que no es uniforme en el mundo científico y en ocasiones se denuncia como biológicamente determinista pero menciona a este autor por su reconocimiento y su ateísmo combativo Derivar nuestro sentido de lo correcto o lo incorrecto de nuestro pasado evolutivo conlleva ciertas dificultades al ser difícil comprender sentimientos como la compasión desde el punto de vista de la selección natural Sean cuáles fueran las reglas de la evolución, altruistas o competitivas no es posible hablar simplemente de determinismo biológico ya que se filtran a través de la influencia de lo que llamamos civilización con sus tradiciones, leyes y costumbres Dawkins considera que la ciencia y la evolución, incluso con sus lagunas resultan mucho más adecuadas para mejorarla que el pensamiento religioso y elude la posibilidad de fantasear con nuestros miedos y necesidades frente a los que asocia necesariamente el sentimiento religioso a la condición humana ya que es cierto que parece manifestarse de un modo u otro habría que insistir en lo saludable de la independencia mental una comprensión adecuada del mundo real puede asumir el mismo rol inspirativo que, tradicionalmente y de manera distorsionadora, ha asumido la religión desde la antigua Grecia hasta Kant ya hubo intentos de derivar la moral de fuentes no religiosas de hecho, tal como señala Dawkins, los imperativos categóricos de Kant se fundan en el deber por el bien del deber, apartando a Dios, lo cual ha supuesto que pensemos que el filósofo alemán era en realidad ateo, aunque no pudiera reconocerlo en su época la universalidad de los principios morales, que es lo que está también detrás de los imperativos categóricos de Kant puede resultar válida en algunos casos, pero plantea problemas en otros ya que no todo el mundo estará de acuerdo en según qué comportamientos en el caso de la moral de tipo kantiano, no tiene que ser una visión plenamente identificable con el absolutismo moral puede hablarse de deontología o ciencia del deber, es decir, obediencia a reglas entre las visiones morales modernas están además los llamados consecuencialistas, más pragmáticos según los cuales la moralidad de una acción debe juzgarse por sus consecuencias los utilitaristas, malentendidos a veces, pueden considerarse también un tipo de consecuencialistas como afirma Richard Dawkins, no todo absolutismo deriva de la religión pero es muy complicado defenderlo en otros campos si la moral original de las religiones es siempre exclusivista y totalizante exigiendo además obediencia a los creyentes una moral capaz de mejorar la vida y facilitar el desarrollo incluso con esa aspiración de ser universal no necesita por supuesto de orígenes divinos y todo ser humano es capaz en mayor o en menor medida de comprenderla sin acudir a ninguna verdad revelada es más, desde el ateísmo se ha criticado siempre esa moral absolutista propio de las religiones pero no solo de las religiones cuando en su nombre se han realizado los mayores crímenes en la historia de la humanidad el ateo yo creo que siempre considerará la moral religiosa como sospechosa ya que detrás se encuentra la imposición y las mayores aberraciones hacia los no creyentes por lo que acaba convirtiéndose en un instrumento de poder frente a los que consideran que una moral sin Dios no puede darse la lógica hace pensar que la humanidad en los albores de su existencia empezó a dar contenido a las normas morales y potenció así los instintos constructivos del ser humano en caso contrario no habríamos llegado hasta aquí con el devenir de la historia la idea de Dios se fue haciendo innecesaria por lo que una ética puramente humana basada en la convivencia social la justicia y la fraternidad enemiga de todo dogmatismo puede exigir un mayor compromiso con lo real la creencia religiosa surge de debilidades y angustias humanas muy comprensibles pero son infinitamente más aceptables una incredulidad fundada en el esfuerzo por buscar la verdad sin engaño alguno y una moral fraterna sin excusas sobrenaturales ni trascendentes en esta línea hay que recordar de nuevo a Bertrand Russell cuando habla igualmente de renunciar al dogmatismo y adoptar la duda racional en todo ámbito humano desde su punto de vista ello ayudaría a erradicar los grandes males del mundo ya que sin posiciones absolutistas resulta francamente difícil no considerar la responsabilidad que tenemos con el prójimo otro ateo que tuvo mucha popularidad en los últimos años ya fallecido Christopher Hitchens consideraba que el desarrollo del pensamiento ha supuesto que se vaya apartando toda verdad revelada y toda fe dogmática desde este punto de vista la razón, la conciencia y la moral solo pueden ser innatas en el ser humano susceptibles por supuesto de ser perfeccionadas o deterioradas pero sin que sea necesario apoyarse en ninguna explicación metafísica, espiritual o sobrenatural desde su ateísmo combativo Hitchens presenta varias e importantes objeciones al pensamiento religioso distorsión cognitiva sobre el conocimiento y la razón servilismo, solipsismo, represión sexual recogiendo la herencia de Freud considera que las creencias de los hombres están sustentadas en última instancia en ilusiones respuestas a sus necesidades y deseos más apremiantes tal vez la ciencia y la razón no resultan suficientes para establecer valores pero sí son necesarias por lo que hay que desconfiar de toda doctrina que la reduzca el intelecto y la moral se potencian gracias al conocimiento y la creatividad humanas por lo que se identifica aquí ateísmo con una libertad plena para la indagación voy a mencionar también un punto de vista diferente que es el de este autor André Comte Sponville con esta obra El alma del ateísmo introducción a una espiritualidad sin Dios su ateísmo lo funda en lo que denomina fidelidad una palabra por cierto con la misma etimología que fe algo que hace ex profeso sería para él fidelidad a unos valores judeocristianos de larga tradición su falta de creencia en Dios no le impide abrazar una moral fundada en la religión y considerar su importancia como elemento de cohesión en la sociedad el temor de este autor estriba en que la falta de creencia desemboque en el nihilismo sinónimo para él de barbarie nihilismo es otro concepto bueno poliédrico, polisémico, con muchas lecturas por lo tanto relativo bueno, merecerá la pena indagar en él en otro momento el deseo de Comte Sponville parece fiel a dos polos los valores religiosos tradicionales por un lado y el proyecto modernizador de la religión por otro, de esta manera el filósofo francés se aparta del ateísmo de autores como Dawkins y Hitchens y especialmente de la tendencia postmoderna de Michel Onfray que parte de Nietzsche para considerar que es precisamente el ateísmo el que nos proporciona la salida del nihilismo radicalizando e innovando los postulados de la ilustración no sé si estoy totalmente de acuerdo con Michel Onfray pero estoy más de su lado que del de André con Sponville el ateísmo de Onfray apuesta por una razón decididamente antimetafísica y antirreligiosa que impide a los seres humanos caer en la tranquilidad existencial y en el infantilismo mental el estilo directo e incendiario de este autor le lleva a considerar que el ser humano no tiene inclinación hacia la credulidad y la ceguera por lo que las dificultades de la vida le empujan hacia la creación de fábulas y mitos sea como fuere antes de encontrar respuestas definitivas seguiremos haciéndonos preguntas hasta muy pronto gracias 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 y